Está celosa. ¿Y ahora qué va a hacer, madame? El señor Miguel Ignacio debe ser castigado, ¿no? Por tener una relación amorosa con la señora Miller. No lo sé. ¡Ay, estoy tan nerviosa! ¡Ay, estoy tan nerviosa! ¡Ay, qué nerviosa que soy! ¿Por el acoso de Bruno? No. ¿No me vas a preguntar por qué estoy tan nerviosa? No es necesario, Monserrat. Es tu vida privada. ¡Ay, señora Francesca! ¡Si le contara! ¿Piter, vale la pena? Lo vale. Cuéntanos, Monserrat, qué es lo que te acontece. ¡Ay, doña Francesca! ¡Me siento tan mal! ¿Te enamoraste de Lucho González? Completamente. Le dije que esta historia valía la pena. Ahora entiendo la agresión de la que fuiste víctima a manos de esa reina Pachas. La agresión de la que usted me salvó. ¿Y eso que sientes por Lucho...? Porque es el hombre más maravilloso que he conocido. ¿Estamos hablando del mismo Lucho González? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sigue, sigue, sigue. Además de ser valiente, inteligente, divertido, bueno, tierno, es tan, pero tan guapo. Es bellísimo. ¿Estás segura de que estamos hablando del mismo Lucho González? Pero el hombre perfecto para mí, lamentablemente, solo me ve como su ahijadita. Ay, y dime, ¿él alguna vez trató de aprovecharse de esa situación? ¡Jamás! Me asombra que un miembro de esa familia se comporte a la altura que demandan la moral y las buenas costumbres. Traté de engañarme con Joel, pero... No, 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 te doy la razón, Lucho es mejor. Así que aquí estoy, con el corazón destrozado, porque mi padrino me dijo que no quiere nada conmigo. Eh, Montserrat, no te preocupes, tú eres una muchacha joven, simpática, encontrarás a otro Lucho González. Ay, ojalá. Gracias por escucharme. Ahora tengo que tratar de seguir con mi vida. La terraza debe estar polvorienta, así que voy a limpiarla. No te preocupes. No, sí, mejor voy, de paso veo cómo están las cosas en la casa de mi padrino. Ay, mi madrina lo debe querer matar, y lo peor es que después me va a venir a matar a mí. Imagínese si de verdad hubiera pasado algo entre nosotros. ¿Qué tal? Se lo dije, se lo dije. Qué historia para más bizarra, Peter. Como todo lo que sucede al frente. Ahora resulta que Lucho González es un adonis. La ceguera que produce el enamoramiento. No, no, no. Esto no es un simple enamoramiento, Peter. Esa muchacha tiene algo en la cabeza, le falla algo. Voy a hablar con mi psicoanalista para que la trate. Saco una cita para Montserrat y otra cita para la señora Isabela. ¿Por qué? Me resisto a creer que mi hija está celosa de Anita Miguel. Y no quiero ni pensar que existe la menor posibilidad de que Isabela Ignacio se amiste muerta. ¿Qué pasó? Tú debes de pensar que todo pasa por acá. Acá. A veces en las cosas malas siempre sucede algo bueno. Así es. Lo siento, padrino. Yo no quería causarle tantos problemas. Me voy a ir de la casa. Te doy unos cuantos días y cuando quieras separarme... No te quiero escuchar más, Lucha. Reina, estás siendo injusta. Injusta, ¿dices? Injusta, infeliz. ¡Anda! ¡Va tú! Cuatro trompos arrepientos en la maleta y te largas ya. ¡Fuera! ¡Fuera de nuestra vida! Pero la verdad saldrá a la luz. ¡Cállate! ¡Cállate o no respondo! Hijos. Abracen a su madre. Pero tampoco puedo culparla. Mamita, ni se te ocurra decir. Mamita, ni se te ocurra decir.